Vais a tener que cocinar para una gente que está muy directamente relacionada con el deporte. Almudena Cid, un aplauso por favor. Amaya Valdemoro. Mónica Sainz. Ona Carbonell. Buatísima. Me los vais a desconcentrar a todos. Paul Espargaró. Ari Saramburu. Reyes Estevez. Amaya Valdemoro, no nos da ni un beso. Hoy soy la tía más besucona de España, yo reparto besos por doquier. Ya, reparte, reparte. Por aquí, por aquí. Tenéis que hacer que esa sonrisa que tienen ahora mismo la tengan cuando terminen de comer. Es importantísimo que hagáis unos platos maravillosos con pasta. Para mí fácil, divertida, es un plato de pasta. Como mínimo tenemos que hacerlo bien. Tendréis que cocinar siete platos para ellos y además nosotros también queremos probarlos. Ellos serán quienes decidan qué equipo ha hecho el mejor plato y qué equipo irá a la cocina de Top Chef a la última oportunidad. Me encanta competir, me encanta correr y el riesgo, me flipa todo. Tenéis en total 60 minutos, como se dice en estos casos, en sus puestos, preparados, listos, ya. ¡Vamos, Uzi! ¡Vamos, Uzi! ¡Vamos, Uzi! Sí, 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 corres, corres. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Yo no te he dado a hacer un todillo. ¡Sigue todo tu puesto! ¡Venga! ¡Hala veo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no se diga! ¡Ánimo! ¡Y con tacones! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Qué carrujita, eh! Vamos, chicas, que os quiero aquí cocinando ya mismo, eh. ¡Gracias!